¿Acabas de terminar un buscan de programación y te estás costando encontrar trabajo? Si es así, te voy a explicar una cosa que yo personalmente creo que va a ayudar a que tu currículum destaque un poquito más por lo menos y en mi caso es una de las cosas que hace que yo suba los currículum a lo alto de la pila. Mi nombre es Raúl Jiménez y soy ingeniero informático y actualmente trabajo para una empresa que se llama Erri. En mi experiencia revisando currículum, concretamente cuando se trata de un perfil junior, aunque yo me fijo en dónde se ha formado la persona y en las tecnologías que conoce, tengo que confesar que lo que sobre todo busco son pistas que me hablen un poco de la personalidad y de cómo encaja esa persona o podría encajar en el equipo. Y es que en el caso de perfiles junior, yo creo que lo normal es dar por hecho que la experiencia se va a adquirir en el puesto. Pero en mi opinión, lo que realmente marca la diferencia es la actitud. Y la mejor forma de mostrar la actitud es con hechos y no con palabras. Por ejemplo, yo personalmente no puedo evitar fijarme cuando veo que una persona tiene experiencia contribuyendo en proyectos open source. Especialmente si conozco el proyecto open source. Y cuando pasa esto, lo que normalmente hago es coger el currículum y ponerlo entre los primeros de los que quiero entrevistar. Y la verdad es que me pasa lo mismo si tengo una recomendación o alguna referencia positiva, ya sea o bien de alguien de la empresa o de alguien de mi círculo de confianza. Y la verdad es que esto también puede suceder si has contribuido en un repositorio open source y obviamente aún más si es uno de los repositorios que mantiene mi empresa. Entonces, visto así, repito, en mi opinión, contribuir a proyectos open source no es tan solo un ejercicio de programación para desarrollar habilidades o mejorar habilidades, sino que también es una forma de colaborar con otras personas en un entorno muy parecido al que te vas a encontrar en una empresa donde, bueno, ya sabes, al final cuando envíes un pull request va a haber alguna persona del equipo, normalmente con más experiencia, que va a revisar tu trabajo y te va a decir si hay algo que mejorar para mezclar el código. Pero es que además, si haces estas contribuciones estratégicamente, puede que te ayude a abrir puertas de cara a encontrar trabajo. Así que mi consejo es que en lugar de hacer proyectos personales en los que vas a terminar trabajando en soledad y donde quizás nadie nunca revise tu código, mi recomendación es que te animes e intentes contribuir a algún proyecto open source de alguna otra persona. Además, ahora concretamente es un momento perfecto para empezar, porque entre otras cosas estamos en mitad de Hacktoberfest, que si no lo conoces, Hacktoberfest es el hackatón de contribución de open source más grande del año. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que durante el mes de octubre hay un montón de personas y empresas, incluyendo la mía, que estamos dedicando recursos adicionalmente a los que normalmente dedicamos para apoyar y mentorizar a otras personas que están intentando hacer sus primeras contribuciones a proyectos open source. Y encima hay algunas empresas que ofrecen premios y reconocimientos. Así que te animo a que independientemente de la experiencia que tengas, te animes a participar. Hay un montón de tareas que están etiquetadas para principiantes, desde pequeñitas mejoras de código hasta mejoras en la documentación de un proyecto. Así que hay tarea para todo el mundo. En definitiva, si estás buscando una forma de hacer que tu currículum sea más atractivo y destecar frente a otros candidatos, yo creo que esto es una buena idea. Así que te animo a que participes en el evento que vamos a organizar, en el que voy a explicar cómo empezar a hacer las primeras contribuciones a Hacktoberfest y vas a poder hacerme todas las preguntas que quieras. Así que repito, no importa la experiencia previa que tengas, lo más importante es las ganas y la actitud que tengas. Si quieres más información, revisa los detalles aquí debajo para saber cuándo nos vamos a ver. Venga, un abrazo.